¿Cómo saber si se conectan a mi Wi-Fi? Te explicamos paso a paso qué debes hacer para comprobar si hay alguien más conectado a tu Wi-Fi o a tu red. Al fin y al cabo, nadie quiere que un extraño o un vecino cara dura le robe banda ancha. Cada router inalámbrico es diferente, así que en esta guía nos basamos en el router Linksys WAP 54G, que es uno de los más populares y en el que utilizas el DHCP correctamente. Da igual que estés conectado a él de forma inalámbrica o por cable. Abre tu navegador de Internet y pon la dirección IP. Para ello, debes ir a Inicio, Ejecutar y escribir CMD. Escribe IP Config y dale al Enter. Te aparecerá la dirección de tu IP. Abre tu navegador y escríbela en la barra de navegación. Escribe el nombre de usuario y la contraseña de tu router. En casi todos los dispositivos, los nombres de usuario y contraseñas predeterminados, los puedes hallar en el mismo router, en la etiqueta que normalmente se encuentra en la base del aparato. Si no cambiaste la contraseña al comprar el router, ha llegado el momento de hacerlo. Cambia el nombre de usuario y la contraseña. La interfaz del usuario del router probablemente estará configurada para que los usuarios entren a través del router. Si no es así, activalo. Encuentra y apunta la MAC address o la dirección física de todas las computadoras y dispositivos que van a utilizar el Wi-Fi o red inalámbrica en tu hogar. De vez en cuando, entra y revisa las MACs que te aparecen. Si hay alguna nueva y tú no te has comprado ningún dispositivo nuevo, es que alguien te está robando banda ancha. Las MACs son códigos hexadecimales únicos. Averigua quién está en tu red. Abre la pestaña Setup. Mira si el servidor DHCP está activado. Si es así, continúa con el siguiente paso. Haz clic en Status. Y después en Local Network. Haz clic en DHCP Clients Table. Verás la lista de los usuarios conectados a tu red. Otros métodos. Descárgate Who is on my Wi-Fi. Y haz clic en Scan Now. Te mostrará quiénes están conectados en tu red. También puedes descargarte la app Fink. Es una aplicación gratuita para iOS y Android. Nada más abrirla, te muestra todos los dispositivos que están conectados a tu red. Te da la información de sus direcciones MAC, fabricante, nombre y modelo. Si ves que alguno de estos aparatos no es tuyo, es que alguien se ha conectado a tu Wi-Fi por la cara.